Soy soltería, señoría, soy solita, vivo feliz, vivo feliz. No tengo quien me pregunte de dónde vienes, dónde has estado. Soy como la veinticuela, sin que nadie me estrella, qué dichosa soy. No tengo quien me pregunte de dónde vienes, dónde has estado. Soy como la veinticuela, sin que nadie me estrella, qué dichosa soy. Yo te lo digo, señor, que así solita, vivo feliz, vivo feliz. Yo te lo digo, señor, que así solita, vivo feliz, vivo feliz. Con mi guitarra cantando, no tengo preocupación, qué felicidad. Soy como la veinticuela, sin que nadie me estrella, qué dichosa soy. Con mi guitarra cantando, no tengo preocupación, qué felicidad. Soy como la veinticuela, sin que nadie me estrella, qué dichosa soy. Con mi guitarra cantando, no tengo neutrino, qué felicidad. Con mi guitarra cantando, no tengo preparación. Con mi guitarra cantando, no tengo義 modoylonadorador. Venga la fiesta, vamos a bailar Y ya la cara se va a terminar